Mucho calor y poca lluvia es lo que se ha estado experimentando en Florida Central durante la última semana. Por eso, la ciudad de Winter Springs ha designado los sábados, domingos y martes como días de racionamiento. Esto lo que significa es que de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados, domingos y martes, usted no puede encender la manguera para regar las plantas o para lavar el carro como muchos solemos hacer durante los fines de semana. También se recomienda utilizar agua solo cuando sea necesario. Riegue solo por una hora o menos en días permitidos. Y recuerde que esto aplica a pozos, bombas privadas y aguas de servicios públicos y privados. Florida Central se encuentra entre 2 a 3 pulgadas por debajo del índice normal de precipitación. Estas condiciones secas y calurosas, combinadas con fuertes ráfagas de viento, pueden provocar incendios durante los próximos días. Para más información, puede visitar la página web winterspringsfl.org. Para Noticias Univision Orlando, Laura Molina. Para Noticias Univision Orlando, Laura Molina.